Una bomba de 100 toneladas está arrojada repentinamente al hielo. Persigue al coche a 900 metros por segundo. En este punto, Don sale del auto y usa sus propias manos para atrapar la bomba. Al mismo tiempo le grita al piloto que cambie de rumbo. Esta chica ve eso y se pone furiosa. Ordena a su submarino que flote. El submarino de 2000 toneladas estrella contra la capa de hielo. Cuando la gente lo ve, están tan asustados que entran en pánico. Debido a los implacables ataques del submarino, provoca que la capa de hielo de 5 metros de largo detrás del automóvil se agriete continuamente. El auto termina luchando contra la nieve y el hielo. Al ver su submarino a punto de chocar contra el coche, presiona apresuradamente el botón. Así como así, se las arreglan para salir del peligro. Todos aceleren el auto para salir. Pronto están lejos del submarino. Al ver que logrará escapar, Don se burla de él a través de la cámara. Inmediatamente se enfurece y ordena de inmediato que los misiles disparan contra su automóvil. Al ver que el misil muy rápido atacará aquí, activa el fuego de cohetes del coche. El cohete está disparado rápidamente, pero el peligro aún acerca detrás de ellos. En este momento, Don está conduciendo como un dragón moviendo la cola. Instantáneamente envía los misiles dirigidos a él volando lejos. Pero el cohete una vez más vuela en círculos hacia él. Don cambia de marcha y luego pisa el acelerador. La parte delantera del coche se levanta. Luego acelera para conducir hacia el submarino. Ahora ella parece haberse dado cuenta de algo. Apresuradamente ordena al submarino que se sumerja. Pero es demasiado tarde. El submarino se convierte en cenizas. Y Don también pasa por esto sin problemas. Don toma la llave de la lata de agua y la engancha en el cable de acero. Luego le quita el capó al auto. Don incluso patea la barandilla del auto. Él quita también el panel de la llanta. Así, han reducido al máximo el peso del coche. Luego se instala un tanque de nitrógeno especial en el vehículo. Nace el coche más rápido de la carrera. De acuerdo con la señal de gritos, la carrera comienza oficialmente. En una fracción de segundo el coche adelanta al oponente. Linder abre la boca para provocarlo. Don no se preocupa por eso. Extiende la mano y abre la válvula de velocidad. En ese momento, los sistemas del automóvil comienzan a echar humo. La alta potencia hace que el motor brille en rojo. Al ver a Don atacarlo constantemente, Linder ordena a sus juniors que jueguen mal. Don está bastante lejos de él. Ahora la máquina ha llegado a sus límites. Don decide hacer la fase final. Tan pronto como desconecta completamente la manguera de aire, su velocidad se dispara. Cuando está a punto de pasar a Linder, el motor se usa hasta que se sobrecarga y se quema. El parabrisas del auto también está roto. En el momento crucial, Don se dirige rápidamente a otra parte. Después de retirarse, enciende el tanque de nitrógeno para acelerar. Entonces Don salta del auto en llamas. También gana esta carrera. Otto felizmente tira de la solapa. Es un coche deportivo con un motor cohete. Al ver lo que está frente a todos, los ojos de aquí se abren como platos. Luego agarra el control remoto. Otto muestra a todos lo poderoso que es realmente este auto. Incluso elige un luchador de super velocidad para compararlo. Después de un tiempo, muchas señales salen. Otto presiona el botón de disparo completo. Es incluso un poco más rápido que un avión de combate. Con este resultado, todos quedan muy contentos. Para que el motor del automóvil pueda funcionar de manera óptima, deciden intentar conducirlo al espacio exterior. El avión que vuela a una altitud de 50.000 metros. El auto deportivo comienza a separarse del avión. Luego presionan el botón de inicio en el panel de control. Gracias al potente arranque del motor, el coche despega inmediatamente por los aires. Cuando el motor del cohete está funcionando, la velocidad del automóvil ha alcanzado una velocidad aterradora de Mach 9. Está rodeado de oscuridad. Se han ido al espacio exterior. Al ver el hermoso paisaje que se pone ante sus ojos. Teji y Bowman no pueden creer lo que ven.